Cuando visito a mi tierra, paso por Chiquinquirá, pago promesa a mi reina, mi linda señora celestial. Es nuestra santa patrona, mi chinita angelical, con su mirada serena, a todos colma de amor y paz. Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar obras de amor. Y cada obra de amor hecha de todo corazón acerca a las personas a Dios. Madre Teresa de Calcuta, víncúlese al proyecto de la construcción del templo parroquial Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Su generosidad es indispensable para crear un lugar de encuentro con Jesús Buen Maestro. Con su apoyo nos permite celebrar los sacramentos de la Santa Eucaristía, la confesión, el bautismo, los matrimonios, las confirmaciones y crear lugares de oración que nos llevan a reflexionar, a sanar y a vivir como hijos de Dios. Se puede vincular a este hermoso proyecto participando del Plan Padrino, dando su donación o comprando su bono solidario y se puede ganar 10 hermosas novillas por solo 50 mil pesos. Puntos de venta Surtibrasas La Trece, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y agentes de pastoral. Se puede comunicar al celular 313-892-4327, 313-892-4327. Puede realizar sus donaciones a la cuenta de ahorros de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Dios bendice al que da con alegría, contamos con su generosidad, entre todos podemos. Yo la vengo a saludar, pa' pagarle la promesa, virgen de Chiquinquirá, a mi linda virgencita. Yo la vengo a saludar, pa' pagarle la promesa, virgen de Chiquinquirá. Gracias. 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 Gracias.